Bueno, vamos con la sección más cara y más deliciosa de este programa. Recuerden que todos los viernes vamos a estar desayunando con Atalo, que él también engordó en la pandemia, pero poco. ¡Me quedo Atalo! ¡Buenos días! Pero poquito, Paco. No me hagas mala fama. Mira, ya se abrió el apetito, ya es viernes. Hoy estamos aquí en Morelos y Abraham González, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. Hay unos tacos muy conocidos, quizá para muchos, quizá para otros todavía no. Se llaman, es una tortería y taquería, la especial son. Digamos que la especialidad son los tacos de guisado. Y Karim Hamed, que nos muestra aquí la fachada y también parte de lo que venden aquí ya desde muy temprano. José Luis Telles, ¿cómo le va? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por recibirnos y por, ya parece ser que hasta nos va a enviar unos tacos allá al estudio, y no, no es cierto, ya lo estoy comprometiendo. Platíquenos, por favor, ¿qué es lo que vende? Ya desde muy temprano vemos que siempre tiene gente, ¿verdad? Aquí estamos desde las 6 de la mañana. Empezamos a laborar desde las 4 de la mañana. Y estamos aquí con los mejores tacos del rumbo. Tenemos tacos de cochinita, tacos de patita de res, tacos de patita de res, tacos de huevo con arroz, de costilla en chile morita, de jamón con huevo, de papas con huevo, de bistec en chile pasilla, chicharrón en salsa verde, tortas de pechuga, tortas de milanesa, tortas cubanas, tortas oaxaqueñas. Estamos aquí desde 1988. Llevamos aquí 30 años, aquí siempre con los mejores tacos del rumbo. En la calle de Morelos, esquina con Abraham González, aquí. Y aquí nos tienen siempre para servirles en la lonchería especial, taquería y lonchería especial. ¿Qué precios maneja? A ver, porque también eso es importante. Aquí tenemos unos buenos tacos, mire, con precios de 17 pesos y órdenes de flautas de 45 pesos, flautas muy sabrosas, doraditas, frescas aquí y con órdenes de tacos de pechuga muy sabrosos. ¿De qué hora a qué hora están? Estamos aquí desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde para darles un buen servicio de lunes a viernes, los sábados de las 6 de la mañana a las 1 de la tarde. Muy bien, don José Luis, pues muchas gracias y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias y aquí los esperamos cuando gusten para atenderlos de lo mejor que se pueda. Muchas gracias, Paco. Regresamos contigo y buen provecho para todos. Gracias, mi querido Atalo, nada más poquito y ahorita que te engullas esos taquitos vas a quedar un poco más rellenito, pero no importa. También es papá, Atalo. Ah, sí, felicidades a Atalo. Felicidades a todos los papás. A todos los papás. Gracias, igualmente a todos los papás. Que la pasen muy bien. A todos los papás del mundo. Sí.